Hola que tal amigos, hoy les traigo un videito que es el de cambiarle la pata del pedal del freno a la Vento Express 150 Este, cuando lo pedimos, se pidió en la refaccionaria, nos entregaron el de la Honda Cargo Y también le queda el de la FT, que es de Itálica, ¿no? 150 Para poner esta cosita, ponerla aquí en su lugar, vamos a tener que quitar El escape, vamos a tener que aflojar estos dos tornillitos que tiene aquí el escape Y de este lado vamos a aflojar este que sostiene el escape Para poder quitarlo y poder manipular aquí adentro Para poder manipular aquí adentro y quitar estos seguritos que están aquí Tenemos que quitar todo el escape, porque aquí no podemos meter una llave Porque está igual el escape Entonces pues, vamos a hacerlo Comenzamos por quitar estos tornillos que van aquí en la boca del motor Que a su vez también es la boca del escape Para poder jugar los gases Ya que lo aflojamos ahí adelante, vamos a aflojar la tuerca de aquí atrás Y vamos a sacarlo con mucho cuidado porque a este proyectito ya le pusieron su escape Entonces, que no se vaya a rayar Para poder sacarlo hay que bajar el pedal del freno Porque el escape, bueno el pedal estaba doblado hacia adentro y pues no salía Cuando quiten aquí el escape, recomendable taparle aquí con algo Para que no le entre alguna basura al motor Un trapito o algo, no necesariamente los dedos Para poder quitar el pedal Aquí tiene dos seguros, este y el de aquí Que va sujetado a la varilla del freno Entonces hay que empezarlos a quitar Que previamente, por eso habíamos quitado el escape Pégale ahí y no le sale un pavor Con mucho cuidado de no doblarlas Que luego se rompen Y este lo vamos a poner en un lugar donde no lo vayamos a extraviar Y ahora vamos a quitar el otro seguro que está aquí Este segurito de aquí es el que vamos a quitar ahora Que es el que sujeta la pata Del freno trasero Listo, ahí está el otro Ya que quitamos el seguro de aquí Hay que retirar la patita Pero hay que tener cuidado Porque esta por la parte de aquí atrás trae unas rondanitas Entonces para que no las vayan a perder Ya nada más La jalas con mucho cuidado de no romperla Jalas hacia atrás y sale Ahora vamos a quitar este resorte Que es el que hace que Ayuda a que regrese la pata Cuando frenas Aquí es recomendable retirar este resorte Por la parte de arriba Para así nada más facilitar hacer la palanca Y va a salir más rápido Que si están jalando El resorte por la parte de aquí abajo Es más difícil Ya que se quita el resorte Pues ya En teoría Queda libre Pero nos falta soltar Otro resorte Bueno como pueden ver Que no puedo explicar Este resorte de aquí Viene agarrado De El otro resorte Este es el resorte Que activa la luz del freno Aquí Entonces si algunas veces Se les queda pegada Su luz Se les queda encendida Hay que cambiar este resorte Hay que ver este Este switch Que es un botón Con el que al frenar Se activa La luz trasera Pues Quítanos con mucho cuidado De no romperlos Ni maltratarlos Más este que es más delgado Ahora quitamos De aquí abajo La rondana Que traía Aquí traía una rondana También Hay que quitarla Y jalar Con precaución Y Listo Libre La patita Bueno y como no encontramos El de la FT Ni el de la Express 150 Nos dieron el de la Honda Cargo Y esta En comparación Con la otra patita Aquí en la hora Donde se sujetan Que van pegados a la moto Traen La de la Honda Trae un Un pedazo de metal Más largo que No trae la otra La original Entonces vamos a tener que Cortarle aquí Para que quede Esta pieza Libre Que quede igual Listo Ya le Ya se cortó aquí El pedazo de metal Que sobraba Ahora ya Está como Tiene que Igual que la negra Entonces ahora vamos A montarla Vamos a poner el pedal La del nuevo pedal Hay que lubricar Esta zona de aquí Porque aquí cuando Se empieza a oxidar Se queda trabado El pedal Se queda pegado abajo Entonces Hay que mantenerla Lubricada Esta zona Con aflojato Antes de montar El pedal Vamos a poner Los resortes Bueno el otro resorte Que va aquí abajo Que es el que sostiene La palanca Del freno Y a su vez Hay que montar Este En el otro Este En el otro resorte Para que Y ahora si Se mantenga activado Para que no estés Batallando Tienes que meter El resorte De aquí El grueso En el pedal Después de ahí Vas a montar Este resorte En el otro resorte Que está allá abajo En la base Perdón Hay que palanquear Para meterla En su posición Exacto Hay que tener también Cuidado de que A la hora de que Estén palanqueando No les vaya a salir Volando el resorte Y no les voy a pegar En sus En sus hojazos No sale ¿Eh? Échale Sí No les voy a pegar ¿Listo? Bueno ya que está el pedal Ya que está el resorte Ahora vamos a meter el otro resorte En el resorte más grande Y con eso ya se activa El freno Ahí está Y ahora vamos a ponerle su Su rondana que tenía aquí de seguro Y bueno y el seguro ¡Vamos! La base de aquí del pedal Que entra esta Es ligeramente Milimétricamente Más gruesa Entonces no entraba el seguro Como estaba de abajo hacia arriba Por eso lo metimos De arriba hacia abajo Es más fácil Y ya pues con unos ligeros golpecitos Como vieron a continuación Anteriormente Perdón Abrimos sus patitas Para que se mantenga ahí Ahora vamos a ponerle la varilla Del pedal del Del freno Traseo Vamos a ponerla En el primer agujerito Para que se accione Cuando Activen Actives el freno Hay que recordar Que esta Lleva Por la parte de atrás Lleva unas rondanas Y también Lleva Un segurito Aquí Nosotros hemos quitado La tapa De la tapa derecha Para tener Una mejor perspectiva Desde aquí arriba Y poder ver Por ese huequito Y poder ver El hoyito Del que trae la varilla Poner su seguro Y poner Su Este Su rondanita Listo Y ya Aquí está Su segurito De esta varilla Como pueden ver Pues ya está Fija Ahora que no Ahí Ahí está Vamos otra vez Listo Y ahora Vamos a proceder A poner Ya el escape Ahora vamos a proceder A poner el escape Este lo vamos a meter Por aquí Entre Entre el pedal Del freno Así Y Esta parte de aquí La vamos a montar En esta parte de acá Con su respectiva Esta pieza Que no me acuerdo Como se llama Vamos a ponerla Así Esta Esta está diseñada Para este tipo de escape Porque cuando se le fue a poner Pues la otra no llegaba Entonces Se hizo esta pieza Para que Alcanzara Aquí en el escape Vamos a Para poner el escape Vamos a comenzar Por la parte de enfrente Y vamos a apretar Estos tornillos Primero Primero para que Primero haga Aquí Este Se selle bien Aquí al frente Y ya A la hora de poner el escape No se No nos quede Ningún espacio Que nos pueda entrar aire O Alguna partícula extraña Al motor Y también Cuando hagan Un tipo de modificaciones Como las del escape Que hicimos Revisen Que les aprieten Bien estas tuercas Porque A nosotros Nos las dieron flojas Entonces Ahora hay que ponérselas Allí Que selle bien Recuerden Que estos Se deben apretar Con la llave Dale Recuerden Apretarlas Estas alternadamente Una Y después La otra Para que vaya Bajando Al parejo Este 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 pedazo De metal Que sella En esta parte Si no tienen llave Allen Podemos usar un perico Ya que Pusimos Y apretamos Este Las Las tuercas Estas Ahora Hay que poner La parte de atrás Fíjense bien De que esté aquí Selladito Que no se mueva Que no quede Ni un hueco Porque si no puede entrar Agua Puede entrar basura En esta parte Ya me quedé Sin batería Entonces Pues Ya nada más Restaba Atornillar En esa parte Como ahí les muestro La tuerca que va ahí Una vez que ya habíamos Atornillado La boca Del Escape al motor Ya nada más Es atornillar En esa parte Con la tuerca Que venía Correspondiente Y pues ya Con eso Estaríamos Completando La instalación De El escape Sin nada más Que agregar amigos Los invito a que se suscriban Al canal Le den like Al video Y que lo compartan A continuación Los invito a que se suscribete ¡Gracias!